En este tutorial les mostraré el uso, la conexión y la programación del Digitech Studio S200. Ten en cuenta que al comprar el cable de tu micrófono que irá conectado al Digitech Studio S200, asegúrate de que la salida del cable sea mono, que no sea estéreo. De lo contrario, no pasará la señal del micrófono al Digitech Studio. Esta es la parte de atrás del Digitech Studio S200. Antes de hacer las conexiones, nos aseguramos que el volumen esté bajo cero. Estas son las entradas del Digitech Studio S200. Left mono input y right mono input. Y estas son las salidas left mono y right. Esta es la entrada del Footswitch, pero para esto no lo usaremos. Este es un micrófono Audio-Técnica Pro. Usaremos un cable como estos. Y como pueden ver, solo tiene una rayita. Lo que significa que es mono. Si tiene dos rayitas, es estéreo. Y esta entrada irá a nuestro micrófono. Ahora conectamos nuestro micrófono. Lo conectamos en la entrada left mono input. Tengan en cuenta que si la entrada fue left mono input, la salida tiene que ser left mono output. La salida irá a nuestra mezcladora. Este cable lo conectamos en el left mono output. Y esta salida la conectaremos a nuestro mixer. Ahora le damos volumen. Lo recomendable es tenerlo a la mitad, pero si requiere más, pueden darle. Solo tengan en cuenta que puede hacer un poco de distorsión. Ahora prendemos nuestro micrófono. Presionamos el botón de Utility. Nos aseguramos que esto esté en Off. Si está en On, usamos el rotor y giramos y lo ponemos en Off. Ahora presionamos el botón de Configuración. Ahora cambiaremos estos efectos en Estéreo. Ahora presionamos el botón de Configuración. Ahora presionamos el botón de Configuración. Giramos con la perilla y ya nos da la opción de dos efectos Stéreo. En el número uno, presionamos Engine A, giramos con el rotor y buscamos un efecto que diga Pitch. Presionamos el botón de Configuración. Presionamos Param 4. En Nivel giramos con la perilla hasta el 100. Presionamos Param 1. Giramos con la perilla y le ponemos menos 2. Presionamos en Engine B. Lo presionamos nuevamente hasta que nos aparezca Marcar Negro. Giramos con la perilla y vamos a buscar un Delay 2. Presionamos el botón de Configuración. Presionamos Param 4. Giramos con la perilla. Eso es opcional. Presionamos Param 4. Yo prefiero tenerlo en el 12. Presionamos Param 1. Giramos con la perilla y lo ponemos a 500. Claro que sí. Claro que sí. Claro que sí. Si quieren mover los milisegundos, presionamos Param 2. Y giramos con la ruedita. Y eso nos marcará de uno en uno. Esto es opcional como a ustedes les guste. Claro que sí. Probando. Probando. Yo lo dejaría en 450 a 20% de feedback y 12% de volumen. Para guardarlo, presionamos el botón de Store. Ahora borraremos el nombre y pondremos el nombre de nuestro sonido o DJ o el nombre que ustedes gusten. Presionamos Param 1 para borrarlo. El Param 3 es para avanzar y seguimos girando con la perilla. No, sino también es para Georges. Nos vemos la próxima. Es curiosidad. No, 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 no. Por ahora, nuestra propia. Sería. No, no, loance acatsENA a Jorge. La historia. Mira la misa. De la historia. La. Para hacer un espacio presionamos nuevamente Y seguimos girando con la perilla hasta buscar la letra que ustedes gusten Gracias por ver el video Ahora le presionamos el botón de Store nuevamente Si quieren cambiar el otro canal pueden girar con la perilla hasta donde ustedes quieran Yo prefiero tenerlo en orden y lo pondré en el 1 Presionamos Store nuevamente y ya quedó grabada nuestra primer voz sonidera Ahora presionamos en EQ Presionamos para M4 Giramos con la perilla y le ponemos 3 decibeles Presionamos para M3 Giramos con la perilla al contrario y le ponemos menos 3 Presionamos para M1 nuevamente Y giramos Acá tenemos 1 kilohertz Menos 3 decibeles Y más 3 decibeles Ahora presionamos nuevamente el botón del EQ y checamos el compresor De acá no moveremos nada Lo dejaremos como está de fábrica Pero si quieren hacer cambios pueden presionar acá en el param 1 y girar con la perilla O param 2 o param 3 O como ustedes lo requieran Pero lo recomendable es no moverle Dejarlo así como está seteado de fábrica Pueden checar y copiar los parámetros que tengo acá en el mío Y dejarlos así como están Presionamos el botón de Store varias veces Hasta que nos aparezca que la programación ha sido guardada Claro que sí Claro que sí Probando equipo de audio Claro que sí señoras y señores Probando Equipo de audio Bueno ahora ya tenemos ahí una programación Ahora lo que vamos a hacer Es usar el mismo setting que tenemos Y hacer varias copias de él Para que no nos cambie el efecto Y todo el volumen También el ecualizador Y todo sea igual Lo único que va a variar Es el efecto de la voz gruesa Presionamos el botón de Store dos veces Con la perilla giramos Y le ponemos en el número 2 Presionamos Store nuevamente Presionamos en Jain A y B Presionamos nuevamente Presionamos Param 1 Giramos con la perilla Le ponemos menos 3 Y presionamos el botón de Store nuevamente varias veces Hasta que nos aparezca que la programación ha sido guardada Presionamos Store dos veces Giramos con la perilla Y lo ponemos en el número 3 Y lo ponemos en el número 3 Y presionamos Store nuevamente Presionamos nuevamente el botón de Param 1 Con la perilla giramos y lo ponemos menos 4 Presionamos Store varias veces Hasta que nos aparezca que la programación ha sido seteada Presionamos Store nuevamente Giramos con la perilla Lo ponemos en el número 4 Y presionamos Store nuevamente Aquí pondremos una voz más gruesa Presionamos Param 1 Giramos con la perilla Y le ponemos menos 5 Presionamos Store Presionamos tres veces Y ahí tenemos nuestras voces sonideras Desde la menos gruesa hasta la más gruesa Ahora pondremos las voces de ardilla Presionamos Store nuevamente Giramos con la perilla Presionamos Store otra vez Presionamos Param 1 Giramos con la perilla Pero ahora En vez de que sea menos 4 o menos 5 Giramos a lo contrario Y lo ponemos en el 8 Presionamos Store nuevamente Presionamos Store tres veces La programación ha sido seteada Presionamos Store nuevamente Giramos con la perilla Presionamos Store otra vez Presionamos Store otra vez Presionamos Store otra vez Giramos con la perilla Y lo ponemos en el número 10 Presionamos Store otra vez Presionamos Store otra vez Presionamos Store otra vez Lo ponemos en el número 7 Y presionamos Store otra vez Presionamos Param 1 Giramos con la perilla Lo ponemos en el número 12 Presionamos Store otra vez Y ya tenemos nuestras voces clásicas Creo que 5, 5, 5 Claro que sí, probando el equipo de audio 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 Ahora les voy a mostrar cómo hacer la programación Pero sin delay Giramos con la perilla Y seleccionamos el canal número 1 Presionamos Store Dos veces Giramos con la perilla Y le pongo en el canal número 8 Presionamos Store nuevamente Presionamos el botón de Engine A y B Presionamos nuevamente para seleccionar el delay Presionamos el botón de Param 4 Giramos con la perilla Y le ponemos en 0 Y ahí ya nos eliminó el delay total Claro que sí Presionamos Store tres veces Ahora presionamos Store otra vez Para poner una voz más gruesa Seleccionamos con la perilla Y lo ponemos en el canal número 9 Presionamos Store otra vez Presionamos Engine A y B Para seleccionar el pitch Presionamos Param 1 Presionamos Param 1 Giramos con la perilla Y le ponemos Menos 5 Ahí es opcional Pueden ponerle como ustedes gusten Presionamos Store varias veces Hasta que nos aparezca la ventanilla De que sea programado Ahora vamos a poner Una voz de ardilla Presionamos Store nuevamente Giramos con la perilla Y le ponemos en el canal Número 10 Presionamos Store otra vez Presionamos Param 1 Ahora giramos con la perilla Al contrario Ahora lo tengo aquí Más 12 Presionamos Store varias veces Y ya tenemos nuestras voces clásicas Y probamos Claro que sí Claro que sí Claro que sí Claro que sí Probando Ahora les voy a enseñar Cómo hacer su voz natural Solo con delay Giramos con la perilla Y vamos a agarrar Desde el canal número 1 Presionamos Store dos veces Giramos con la perilla Y seleccionamos el canal Donde lo queramos Lo ponemos en el 11 Y presionamos Store varias veces Hasta que nos quede guardada Presionamos Param 1 Giramos con la perilla Y le ponemos en 0 Y presionamos Store varias veces Claro que sí Claro que sí Probando equipo de audio Ahora les mostraré Cómo ponerle más delay A sus voces Si lo requieren Presionamos Store una vez Dos veces Giramos con la perilla Lo ponemos en el número 12 Y ponemos Store nuevamente Presionamos el botón de Engine Dos veces Presionamos el Param número 1 Giramos con la perilla Y ahí es opcional Pueden jugar con él Claro que sí Yo lo tendré a 500 Presionamos el Param número 4 Giramos con la perilla Y ajustamos el volumen Como ustedes lo quieran Claro que sí Robando Claro que sí Claro que sí Robando equipo de audio Buenas noches Buenas noches Buenas noches Damas y caballeros Estamos a punto de iniciar Con el tema El número que nos dice La cumbia La cumbia sonidera Claro que sí Y esta es una voz natural Solo con eco Claro que sí Señoras y señores Pueden jugar con el feedback También si gustan Claro que sí Ahí les dará más repeticiones Robando 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 equipo de audio Claro que sí Señoras y señores 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 Estamos a punto de iniciar Con el tema El número que nos dice La cumbia La cumbia sonidera Presionamos Store varias veces Hasta guardarlo Y ahora probaremos Nuestros canales de programación Claro que sí Probando equipo de audio Claro que sí Claro que sí Claro que sí Señoras y señores Claro que sí Señoras y señores Probando equipo de audio Estamos a punto de iniciar Claro que sí Claro que sí Claro que sí Señoras y señores Buenas noches Probando equipo de audio Claro que sí Probando equipo de audio Claro que sí Claro que sí Señoras y señores Esta noche es la presencia La presencia del sonido Estamos rápidamente de audio Estamos rápidamente aquí Y vamos rápidamente a bailar con el tema El número que nos dice La cumbia Y cómo suena Claro que sí Señoras y señores Probando equipo de audio Esta noche la presencia La presencia del sonido Vamos rápidamente a bailar con el tema El número que nos dice Hoy Esta noche la presencia Vamos rápidamente a bailar con el tema El número que nos dice La cumbia La cumbia sonidera Esta noche La presencia Vamos rápidamente a bailar con el tema El número que nos dice La cumbia, la cumbia sonidera Claro que sí, señores y señores Probando equipo de audio Gracias por ver el video